Esta venta de oferta de Black Friday, deje de la gente primero a investigar con tiempo si generalmente son ofertas o no. Y esto lo estoy diciendo, porque en República Dominicana Black Friday, Black Friday, no lo hay. Muy sinceramente, no lo hay. Y se lo digo porque yo paso, me toca pasar todos los días por centros comerciales y ver las ofertas. Y me he dado cuenta de cuándo realmente hay una oferta y cuándo realmente no la hay. Y por lo general, cuando hay una oferta, es porque el producto está, no ha tenido muy buena venta o es un producto que está dañado. Y, bueno, se están aprovechando de mucha gente con este asunto de Black Friday, sobre todo los adultos mayores. Entonces, por favor, reporten esos casos. En proconsumidor, bueno, aquí decimos proconsumidor a lo que tiene que ver con la defensa de los que consumen los artículos. Entonces, nada más que tiene que llevarle la documentación, la queja del servicio inadecuado en algún lugar, con alguna evidencia preferiblemente. Y así poder proceder en la denuncia. Entonces, aquí hay, aquí no hay oferta de Black Friday realmente en, por lo menos en Santiago de los Caballeros no lo hay. Acuérdense que todos los productos que llegan aquí, llegan después de llegar de la capital. Primero llegan a la capital dominicana y después llegan a Santiago de los Caballeros. Entonces, aquí realmente no hay un Black Friday, a menos que no sea de productos agrícolas, ahí sí. Pero bueno, les quiero decir que tengan muchas cuentas, porque están en plan de engañar a los adultos. Sobre todo los adultos, porque las mayores son adultos mayores que están comprando, tratando de conseguir algún beneficio. Porque las cosas vienen para diciembre, vienen difíciles. Y la gente, pues, imagínense. Por favor, guarden los recibos, siempre. Mi querido señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinador Corona, debería de estar pendiente de esto. Porque yo considero que la gente que le vaya muy mal tiene que hacer la denuncia con mucho más razón en las redes sociales y a servir a las denuncias sobre las estafas que hay en Black Friday en la República Dominicana. Desafortunadamente aquí quieren copiar, pero aquí no hacen las cosas debidamente. Y la verdad es que eso solamente desprestigia al país. Y si queremos que a este país le vaya mucho mejor, pues hay que tener un mejor desempeño y un mejor desenvolvimiento de todo esto. Porque qué sirve que estén cumpliendo los Estados Unidos, si no están tomando en cuenta el desempeño que hay que tener en cuenta que se tome en los Estados Unidos. No sé si me da a entender. Por cierto, hablamos de todo un poco. Se supone que aquí empezó el 10 de noviembre el censo nacional. Ayer yo vi en la Plaza Barajas, al lado de Sagrado Corazón de 10 de la mañana, un grupo jugando. Por primera vez vi un grupo de ellos jugando. No estaban censando, estaban jugando. Se supone que se les está pagando una dieta especial para eso. Yo no los he visto en toda la ciudad, me he movido bastante. Y no he visto a nadie, ni siquiera vestido. Bueno, excepto ayer, pero después de ahí, no he visto en ningún lado. Entonces, no entiendo cómo es este asunto del censo. Por dónde van a empezar, por dónde van a estar ahí en Santiago, no se sabe. El censo anterior, no pasaban por mi casa. Yo veía el sello de las casas censadas, menos en esta cuadra, de este lado, no había. Entonces, y por aquí decían que no había casas. Y en aquel entonces habíamos seis familias de este lado. Pero no se enceraba nadie. Como que no. Y esta vez están bien intables. Es decir, hay más gastos que el censo anterior. Entonces, no sé. Deberían de tomar en cuenta cada detalle del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Avila del Corona. Porque Santiago, supuestamente estamos mucho más avanzados, pero yo no estoy viendo que estén poniendo el empeño de censar, por lo menos, en la parte de acá. O cómo va a ser el asunto, no sé. No he encontrado, no he visto nada. Porque inclusive, la misma gente del gobierno de Luis Rodolfo Avila del Corona, a las cuales yo le he preguntado, no me dan garantía de nada. Porque ni siquiera esa gente ha visto algo del censo. Y son gente que vive en lugares muy diferentes a donde yo vivo. Y por lo menos en algún lugar, alguien debe haber dicho, yo vi en este lugar. Pero no se ha visto. Se supone que van identificados debidamente, de sur. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Mi querido señor presidente de la República, en su lado de Fabián del Corona. ¿Usted pretende reelegirse? Tome en cuenta todo esto. Sinceramente, esto nos... La gente se está quejando. Eso se ve en las redes sociales. Ya estamos globalizados. Eso se ve afuera del país. Entonces, imagínese. Pero bueno. Hasta aquí con relación a noticias de mi ciudad. No sé. Hasta luego la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.